Bien, sin miedo al éxito, la famosa frase que está conquistando el mundo, que está conquistando todos los gimnasios Básicamente, este es el gimnasio más famoso que hay ahora mismo en México y en todo el mundo Venice Beach, te quedaste atrás, ya puedes espaldar Arre, arre, arre Quiero que todo el mundo que esté viendo este vídeo, le dé like si el mejor gimnasio del mundo es Barras Praderas Y dislike si es Venice Beach Confírmemelo Sean buenos los mexicanos Vamos a demostrar el poder de este canal de los mexicanos Sinceramente, tenía muchísimas ganas de venir a este parque Vine ayer, básicamente para conocerlo, sin grabar, fuera de cámaras, para ver qué había aquí Cómo se respiraba el ambiente, cuál era el mensaje, cómo era la forma de entrenar Y después de grabar toda la mañana aquí, después de haber estado entrenando aquí Creo que el vídeo merece la pena De verdad, quédate hasta el final, porque hay muchísimos grandes mensajes que lanzan en este vídeo Una manera de entrenar muy diferente a la que se suele ver Así que, yo creo que es hora de entrar en Barras Praderas Es hora de entrar en el perrote mayor, Alae Es el momento de mostrar si todo lo que has entrenado en este tiempo en el gimnasio vale parar ¿Preparado, Marcos? Preparado Vente conmigo, vamos No sé, cómo está Que además, lo que estaba diciendo Paul ahí fuera No es un gimnasio en el cónicamente entren en calistema Sino que además, mira Venga Tenemos Una máquina de prensa Un rack, por así decirlo Aquí podemos hacer sentadillas Podemos hacer press de hombro Podemos hacer remos Podemos hacer un pull de bíceps Podemos hacer un montón de cosas Mira, la barra es olímpica, ¿vale? Las barras olímpicas son de 20 kilos Y además estas barras son muy costosas Y o sea, algunas pueden llegar a costar más de 1.500 dólares, ¿vale? En el caso de esta, no sé qué tanto es Pero sí se ve bastante rígida y bastante gruesa Para trabajar la zona, toda la parte cadena posterior La zona lumbar, la zona de los glúteos Si no necesitas los glúteos Cuando aprietas arriba Con traes Perfecto Tenemos una máquina de prensa Tenemos una legstation Tenemos una multipop Y una prensa libre Mira, más de más ¿De dónde venga? Ahí se me prende los ojos Ya Tenemos aquí otra prensa libre Para trabajar los femorales Es decir, que aquí no se salta en el día de pierna Ni mucho menos Tenemos un mancuernero Hay mancuernas máximo hasta 40 kilos, creo Por lado Que está bastante bien Un montón de discos Discos de 25 Tenemos un press inclinado Un press banca normal Un press declinado Tenemos una jaca Hay muchos que la aman Otros que la odian En mi caso me es indiferente, la verdad Pero es una máquina que cuesta muchísimo De encontrar en gimnasio Allí al menos en España En Colombia Aquí es donde he estado En otros gimnasios de Europa Es muy difícil encontrar los gimnasios Que tengan una jaca Brutal A mí personalmente no me gusta mucho Porque sí se me va el trabajo bastante a las rodillas También para hacer trabajo de vítex Tenemos para hacer trabajo de abdomen Tenemos barras Tenemos una cuerda Y tenemos un tío de 100 kilos Que es calisténico La remérense Lo sacaba Brother, ¿cuánto tiempo llevas practicando calistenia? Tenemos también una multiestación, podemos hacer el jalón al pecho, hacemos diferentes tipos de agarre, es decir, aquí podemos trabajar la espalda, podemos trabajar los bíceps. Vamos trabajando en sombras de boxeo. ¿Sí me puedo dar contigo? A ver, que te vea, que te vea. Un placer, nos vemos. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos. Sí, por supuesto que sí. Ahí está. Tenemos también para trabajar los bíceps, para hacer trabajo de dorsal, es decir, todos los ejercicios que se os ocurra una de multiestación o lo podéis hacer. Bueno, esto de aquí son las barras, tenemos ahí las paralelas, tenemos aquí ruedas enormes para darle con el mazo. Hoy no vamos a tener la oportunidad de poder darle. Aquí, justo en estas barras de aquí y esa de ahí, lo que hacen es colgar un saco y así aprovechan y también le dan al boxeo. ¿Qué te parece? Esa técnica, hermano. Aquí, aquí. El otro día, esto es una escalera, estuvimos haciendo, pues, juego de pies. Uy, cabrón, espérate. Se repite, se repite. El otro día, bueno, ayer básicamente, estuvimos haciendo un montón de ejercicios como un poquito de coordinación. ¡Eh! ¿Qué te parece? Eso, Alade. Marcos, ¿lo has visto? ¿Se nota el fútbol o no? Se nota. Agilidad. ¿Eh? Agilidad. A ver si tú lo haces. Este no lo vas a poder hacer. Te quiero ver hacerlo. A ver. Marcos, por favor. ¡Eh! 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 Te veo bien, ¿eh? Te veo bien. ¡Te veo bien, papi! Vale. Y toda esta calle de aquí, hacia abajo, pues, ayer la utilizábamos para hacer sprints, para hacer carreras, para hacer zancadas. No grabé todo lo que hicimos ayer porque, básicamente, vinimos a conocer un poquito el gimnasio, pero sí fue duro. Toda esta pared la utilizan para hacer trabajo isométrico de sentadilla. Aquí, ejercicios. Bueno, en definitiva, peso muerto, también lo hacían aquí. Así es como se ve desde fuera. Está grafiteado. Tiene ahí la bandera de México con el perro ese que está bien mamado, ¿no? Mamadísimo. Mamadísimo, ¿no? Segundo yendo, primer. Es que si viera ser. La cualquier otra 하니까 o la dejale solo ma relató me sob Gymnasio esta literatura. Lo hace... ¿Se trxyill gì? Es que si lo decimos, salía a la luz de mi? ¿ nickelas? Mas le envió a mensaje diciendo que había un설o que aquí sobremúnyeramos. Pero lo sabes regresar, provarían a mi o flagsified. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero No echenle ganas El miedo a la éxita Banda, todo se puede Estoy yo sin un remo Hijo Ah, no, no Ustedes completos Dirías Dirías que el deporte A ti te ha ayudado A superar tus distancias Es primordial, ¿no? El deporte El deporte Une a todos El deporte es la clave Yo creo que por eso Hay unos Juegos Olímpicos En el mundo Tú vienes de dónde, hermano Nos ha unido Si eres licenciado Si eres arquitecto Si eres obrero El deporte El deporte une a todas Las clases sociales La unión hace la fuerza Si estuviéramos unidos Ya habiéramos conquistado Otros planetas Acuérdense que no te mueres Cuando te dan un balazo No te mueres En el hospital No te mueres Cállate de un edificio Realmente te mueres Cuando la gente te olvida Echenle huevos, banda Que buen mensaje Pero Justo ayer estaba viendo Un documental De un mariner De los Estados Unidos Que estuvo aquí en México Estuvo en Colombia Y en Perú Y estuvo analizando pues El mundo de la droga Los narcos La gente de la pobreza Y al final El resumen del vídeo Acababa en Que realmente Se estaba atacando Por ejemplo A esas zonas Con armas Con fuego Cuando realmente Se debía atacar Con educación Como tú lo estás haciendo aquí ¿No? Trabajando un lema Motivando Está Y Es Son Un Después No Llego en la patrulla Con ese perro Este es el mejor que pueda ser, ¿no? Ese hijo de Pichu va a estar incomodándo con su puto ¡Vaya que llegara a España! ¡Vaya que llegara a España! ¿Los jugadores son medio putos? Como que les van los tíos Un poquito ¡Los flipan! ¡Es mamá! Pero no Papi, macho ¡Papi!